La comisionada presidenta de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Selene Vázquez Alatorre, dijo que promoverá la firma de convenios de colaboración con todos los municipios, en especial con aquellos que están incluidos en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género. Recordó que a la fecha de los 14 municipios contemplados en la declaratoria, únicamente Morelia ha firmado el convenio de colaboración con el organismo, mediante el cual se comprometen a capacitar al personal en materia de atención a víctimas de violencia de género, a conocer y aplicar los protocolos de actuación, así como a dar un seguimiento integral a las víctimas a través de atención psicológica, médica y la asistencia jurídica correspondiente. En el marco de la reunión de trabajo con enlaces de instituciones involucradas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, Vázquez Alatorre dio a conocer que los ayuntamientos de Zitácuaro y Huétamo se encuentran avanzados en la elaboración y revisión del convenio. Por ello, llamó a las autoridades municipales de Zaguayo, La Piedad, Uruapan, Apatzingán, Pátzcuaro, Los Reyes, Zamora, Marabatío, Tacámbaro, Hidalgo y Lázaro Cárdenas a suscribir el convenio a la brevedad y con ello avanzar en el tema de atención a víctimas. Por otra parte, la funcionaria refirió la importancia de que la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujer capacite en torno al modelo de atención para mujeres víctimas de violencia a los funcionarios públicos que tienen primer contacto con las afectadas y sus familiares, así como las dependencias encargadas de implementarlo. Asimismo, en la reunión se habló del Programa Único de Profesionalización y Capacitación que será presentado a las dependencias y órganos participantes en la primera semana de agosto.